Mueve la hora, tu mueve la hora, y me llama a las 12 am, yo le doy lo que ella quiere, me baila con mi digi se entretiene, me le doy lo bien, ahora, y me llama a las 12 am, yo le doy lo que ella quiere, y me baila, hoy día si quieres, vamos a ir a hacer vida social, algunas salitas por ahí vamos a ir a hacer vida social a algunas salitas, a ver si hacemos amigos, ayer lamentablemente no pudimos hacer muchos amigos, como que no yo quería ser amigos, pero lo bueno es que se pusieron a pelear, y al final se terminó mal, oye, ¿sabís que me dijo? ¿qué? que tú le gustabas, pero no se atrevía a decirte ¿qué podemos hacer? no está ese, no está ese ¿qué podemos hacer? no está chavala está allá oye, por qué no oye, por qué no vamos a mí esta chavala a mí esta chavala me dice todo el día, me gustas, y yo lo paso de ella no, por eso, porque porque le gusta, ven, vamos vamos para allá, vamos para allá, Wanz, allá te está esperando mira, ven oye, pingüinos culeo, quédense callao un rato, puhueón que no, que pasa, que pasa oye, pingüino culeo, que hueá estaba hablando acá con la loca oye, pingüino, así nos hablan así nos hablan los pingüinos de Madagascar así nos hablan, weón y como hablan, y como hablan no, así no, que son pingüinos gallegos, pingüinos culeo vamos, weón, si te está esperando el loquito oye ay, que tonto, que tonto parece un payaso, weón jajajaja te ha dicho que no, crack cállate, pingüino culeo tu harto en guitarrazo, pingüino culeo hola conchetumare no hola por qué me decís conchetumare me voy a bajar un poquito me gritaste me gritaste en toda la oreja dije, hola es que te escucho muy fuerte hola ahí te suena, no? te suena ser cantante, no? no, gracias crack, retírate no agresivo la loca, mira lo de ya está el pobre autista culeo pero comentario culeo, que se tiró, weón oye, nada que ver con esos comentarios fuera de lugar, o no? a mí me gusta, yo soy una persona correcta acá la gente es como mega loca igual, o no? mega rara la gente me han dicho que le hay como flight, es cierto? no hoy y no vaya a clase, no haces ni una weá ya, pero culeo desubicado no amigo, no, de hecho no por qué? lo acertaste, pero muy desubicado de tu parte por qué desubicado, si pregunté si iba a clase nomás? como desubicado? yo lo hice así como completamente seguro no, porque si esta es de acá weando, yo creo que no estudia ni una weá po o no? muy desubicado igual el comentario? o sea igual si un poco desubicado de hecho si te plasheaste un poco de confianza hay escuchado una canción que dice y me llama a las 12 AM, yo le doy lo que ella quiere y me baila con mi diki se entretiene ¿Habéis escuchado eso? ¿Estás desmojada esa weá? ¿Le he chupado al poto un hombre? No No, tenéis pinta de quererme a lesbiano, ¿no? ¿No te gustan los platanitos? Uy, este culo es muy desubicado Yo creo que voy a ir a amiga porque ando buscando Ando buscando una persona Que le dicen la hija a la yuta No sé si la conoces La hija a la yuta ¿Ese es su nombre o le dicen? No, así le dicen los cabros Así le dicen los cabros Hija a la yuta, no sé por qué ¿Ya? ¿Pero cómo se llama? No sé cómo se llama, la verdad Una niña así que ¿Qué no sabes su nombre? Es que es una niña que es hija de un carabinero Entonces los cabros le pusieron la hija a la yuta Que no es que los cabros ahora le tienen mal a los... Yo no le digo hija a la yuta, yo le digo Hijo, hija de la carabinero Pero los demás guanes, ¿ustedes saben cómo son? Pues guanes, hija a la yuta, hija a la yuta Será buena y ya se acostumbró que le dijeran así Mira, sinceramente suena mejor hijo de la yuta que hijo de la carabinero No sé, amigo, para gustos colores, a mí me gusta ¿Los platanitos te gustan? Sí, 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 siempre ¿Te gustan los platanitos? Sí, sí ¿De cuántos platanitos te comen? Mira, como tres por día Saliste buena mal platanito entonces Oye, ¿y qué está tu bolola la culiao? Sí, un corteguazo, miñón ¿Quién es esta? No, le estoy dando clases los jueves para hacer avatores Ah, le estoy dando clases los jueves ¿Y nos habla la culiao? Habla, buwen Oye, mira ¿Cómo estáis? Mira, mira que tú Oye, esa huella Te va a ver a rara la voz, güey ¿Cómo estáis amiga? ¿Bien? Bien, ¿cómo te llamas? Por eso tiene voz de matona con moño este culiao, ¿no? Oye, preguntan acá, ¿le chupo al poto un hombre? Ya, hablemos las cosas como gente civilizada, buwen Primero partamos, ¿de dónde eres? Peruano No, Chile Ah, Chile Ah, pero Güey, ¿por qué no hablás entonces? Buenas, abogón, chudumare, qué hueá Yo pensé que era, y no sé, de México De algún lugar así, buwen Será porque mi pareja es mexicano, no me lo pega Ah, ¿tu pololo? Sí Oye, ¿tu pololo de la vida real o tu pololo de acá del juego? De la vida real Ah, ¿es mexicano no tu pololo? ¿Cuántos años tienes? 16 Tu pololo virtual, bueno, anda a conocer un mexicano acá en Chile, güey Oye, entonces el loco tiene 16, el mexicano ¿Y tú cuántos tenés? 15 ¿Y por qué no te buscaste un chileno, güey, si estamos en Chile? ¿Para qué un mexicano, güey? Porque el puro saco, güey ¿Al puro saco, güey, acá en Chile? ¿Puro enfermo? Sí Sí Oh, ¿Has tenido mala experiencia entonces, parece? Sí Muchos, a ver Pero no hay que ver, pues si tienes 15 ¿Como 7? ¿7 pololo ahí tenió? Suuuh, manchetum Salió caliente, salió caliente la loquita entonces, güey ¿Cuántos días has chupado el voto? Oye, ¿y a qué? ¿Por qué? ¿Hola? Pero sí, pues si tenés 7 pololo Oye, yo a tu edad no tenía 7 pololo, güey, a tu edad no tenía 7 pololo, güey, a los 12 empezaste con el huevo y te quedó gustando Y ahora entonces, yo cacho que... Yo cacho que por eso, por eso te buscaste un mexicano, pues si ya tanto chileno, estáis probando ahora internacional, ¿o no? Estáis probando un peruano, un mexicano, un haitiano, un colombiano, todas las huevas, para que tengáis toda la experiencia, ¿no? Sí, pues no No, el loco Rene, un personaje famoso, si no eres chilena, güey, ¿no conocías al loco Rene? Creo que es el Cabeza de Martí ¿Cabeza de cuánto? Martillo ¿Cabeza de Martillo? ¿Cómo es esa falta de respeto, güey, con mi tío? Junque, Cabeza Junque Oye, ¿cómo es Cabeza Junque si es mi tío, güey? Mira, Cabeza Junque Cabeza Junque, mira, cualquier confianza, güey, guayando a mi tío ¿Ese, no? Sí, pero no le digáis así, pues si se llama Rene Ah, el, 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 ¿qué hace? ¿Haz igual que tú, no? ¿Cómo va a ser? ¿Haz igual que tú, cómo estáis con los loquitos? No Hoy hay una canción muy famosa que está pegada ahora que dice Y me llama a las 12 am Yo le doy lo que ella quiere y me baila ¿La he escuchado, no? No Es de Jaimito Busca ahí en YouTube, Jaimito el fucking escritor Ya, van a salir puras canciones del No, van a salir puras canciones raras Adivinaste, güey Ya, amiga, hoy dicen los cabros acá si pasáis el IG Eh, Sleepy, sí A ver, va a pasar el IG, anoten, anoten Ya, deletregalo, para que los cabros te sigan, puh T, R, A Sí, A Ya Sí, S S Bingo H H Z Z Z Y Y ¡Ya, me está trolleando! Lota No, en serio, en serio Oye, me está pasando el WhatsApp, güey Pero, ¿por qué me llama a las 12 am? Ya me están escribiendo cosas Uy, están los culiados rápidos, güey Ya, nos vemos, amiga Que se me va la hora, ¿qué hora es? Las 6, conchita No, ¿por qué me escribieron las 12 am? No, ¿y qué me va la hora? ¿Cómo lidiar con la fama? ¿Quién te escribió? ¿Qué te pusieron? ¿Qué te pusieron? Y me llama Ay, me empezaron a la que, oh, lol ¿Lol? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hola 9, 10, 11, 12 ¿Qué te escriben los güeyes? Oye Oye, me llama a las 12 am Oye, güeyito, de rey Oe, oe, oe Y me baila Y me baila Por mi talento Le he chupo al puto un hombro No, arrepiento ¿Qué más te pusieron? ¿Qué hiciste? ¿Qué más te pusieron? A ver, qué más te ponen Me hizo un esquí, dice No, pero Que venía de tu parte Oh, la güey Yo iba a cobrar el finche la movie ¿Qué más te ponen? ¿Qué más te ponen? Como cantantes a la culera Oye, ¿cómo agarraron mi WhatsApp? ¿Quién es la cote? ¿Quién es la cote? ¿Quién es la cote? ¿Cómo agarraron mi WhatsApp? ¿Por qué estos güeyes son enfermos? Te van a sacarte hasta la dirección Uy, los conchores pesados, güey ¿Se pasa bien en este juego? Me llama a las 12 signos Te lo voy a dar Que ella quiere bailar No, güey Malayaculia No, Malayaculia Dice ¿Temeo perro a postre? ¿Temeo perro a postre? ¿Perro a postre? ¿Perro a postre? ¿No perro a postre? No, Malo En este momento Que me cango, por favor ¿Perro a postre? Una güeya pesada Espérate, espérate Oh, los culiados pesaban ¿Pero qué me...? ¿Por qué hay un tipo Que me tiene el WhatsApp? ¿Por qué me da otro más? ¿Por qué tiene mi WhatsApp? Hermano, también veo la gura. ¡Me están llamando! ¡No, amigo, por favor! ¡Adiós! ¡Fuera de tu casa! ¡Amigo, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Dile, te meo como perro a postre! ¡No vas! ¡Dile y se van a ir! Ya, ya, espérate. ¡Oh, güey! ¡Oye, quién soy vos, güey! ¡Qué de rey! ¡Anda para mí! ¡Anda para mí! ¡Oye, mira! ¡Aquí quiero, amigo! ¡Te caeme! ¡Te meo! ¡Te saco y te vuelvo a mear! Mira, anda al almacén y cómprate otro chip. ¡Ya, amiga! ¡Nos vemos! ¡Cuídese! ¡Nos vemos! ¡Cuídese! ¡Chau! ¡Ay, tengo miedo! ¡Saludos! ¡Chau! ¡Despídete los cabros, güey! ¡Para que te sigan en IG! ¿Qué? ¡Ya! ¡Síganme en IG! ¡No me acocen tanto! ¡Ja, ja, ja! ¡Tengan fe! Es que parece que hasta... ¿Ves que dijera? ¡Vamos! ¡Excelaka que mejor no porque quedó la zorra! ¡Porque está quedando la zorra! ¡Vamos a ver! ¡Hay una mina! ¡Hay una mina! ¡Para! 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 ¡Ante que te vaya! ¡Hay una mina que tiene un craster potente! ¿Tiene un crash? ¡O vino! ¡No sé qué, güey! ¡Es que, güey! ¡Te crachaste por las patas! ¡No ajá, no me crochea la culia, tengo el mismo PC! ¡Vamos nomás! Tranquilo, güey! No, 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 no que lo tengas en TNA. ¡Que chichis! No, no, no. ¡No, no, no! Nievenido, tranquilo, güey! Cómo se llama la culia, para puYourla. Cómo se llama. ¿Quién es? ¡LOVAMOS PUTEAR, LAS CULA! ¡LOVAMOS PUTEAR! de los juegos conchitumare que es la buena que es la creciente del juego perra conchitumare vos te creis gitana perra que te creis la doctora polos al no salas conchitumare andais creyendo los cabros en el juego andais creyendo los cabros en el juego conchitumare que te creis vía apuesto que en la vida de terrible guatona en la vida real andais creyendo los cabros tirame el crasheo a mi no me creyais, te vienes que a mi no me creyais, te vienes que a mi no me creyais, 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 te querais vía, te querais vía porque andais creyendo los cabros, andais creyendo los cabros, si ya me dijeron los giles que andais creyendo, andais creyendo, andais creyendo, a mi no, a mi no, 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 a mi no me creyais, a mí no me creyais a mí no me creyais zapato con barro a mí no me creyais zapato con barro oye a mí no me creyais te da igual toque te da igual toque aporto que eres terrible de guatona aporto que eres terrible de guatona ya niños muchas gracias por ver el directo de hoy me voy